Bendiciones para todos los amados de Jesucristo, nos estamos comunicando nuevamente desde el Gran Buenos Aires, República Argentina y con respecto a lo que estamos tratando con el tema de la liberación, obviamente el creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas y todo cuanto hemos venido estudiando, pero también tenemos la referencia en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículos 31 y 32, donde Jesús mismo dice, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿qué es la verdad? San Juan 17, 17 declara, mi palabra es verdad, es decir que como cristianos tenemos la necesidad de estar leyendo la palabra de Dios, investigando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, amén, porque de esta manera también el Señor obra en nuestras vidas. Amén, así es hermano, pero también un punto muy importante es que la persona a quien va a ser liberada tenga esa seguridad, esa convicción de seguir a Cristo, porque sí, puede ser liberada, pero también como dice ahí un punto, no volver a practicar el pecado, porque si lo vuelve a practicar, entonces sí se complica más y vendrían otros siete demonios más a su vida. Sí es importante eso de que estés seguro de seguir a Cristo, leer la palabra, conocer la verdad y seguir adelante, seguir adelante con el Señor. Y sobre todas las cosas tener una convicción de arrepentimiento genuino, y vamos a aclarar, cabe aclarar, que cuando hablamos de arrepentimiento no estamos hablando de remordimiento, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento, estar arrepentido es realmente volcar nuestro corazón, reconociendo que nuestras obras fueron malas y que Jesucristo es aquel que ha pagado precio por nuestros pecados y puede transformar nuestras vidas, pero necesitamos ser auténticos, necesitamos ser genuinos, necesitamos sobre todas las cosas que ese arrepentimiento sea basado sobre algo auténtico. Hay gente que únicamente prueba a Dios para haberse optido, y esa no es la manera. Nosotros hace tiempo fuimos a Archen a hacer una liberación exactamente, y se había hecho, esta hermana había hecho un pacto de sangre. Estuvo, estuvo, estuvo muy difícil, pero gracias a Dios fue libertad.